¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 18.39 horas. Me ha precedido en este puesto Javier Torres y también ha estado con nosotros María Matos. Ahora tomamos el relevo, un servidor. Y Alex Navajas. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, como todos los jueves. Ya les han hecho tanto Miguel Gutiérrez Pérez como Javier Torres García una breve introducción de qué consistiría este programa de hoy. Yo creo que va a ser interesante. Tenemos a uno de nuestros analistas de cabecera, como es Alex Navajas, está todos los jueves con nosotros, con todos ustedes. Lo primero que te quería preguntar, Alex, es, contigo siempre hablo de la actualidad política, la más inmediata, pero, y es uno de los motivos por los que te traigo, siempre echamos cables a la historia, a la filosofía, a la antropología, a la religión, y es por eso que es interesante hablar con Alex. Yo te quiero preguntar, en primer lugar, por lo más inmediato, y es que hoy han tomado posesión, han prometido, que no jurado, el cargo, no, 12 ministros, 11 ministros, perdón, no, eran 12 los del Gobierno Popular. Han tomado posesión 17 ministros, que son los del Gobierno de Pedro Sánchez. Se dice, incluso en sectores mediáticos conservadores, que no es un Gobierno radical. En primer lugar, no está trufado de podemitas, como pudiera parecer cuando se negociaba la moción de censura, y han lanzado algunos mensajes a la Unión Europea, un Josep Borrell que es muy hostil al separatismo, tenemos en Economía a una señora que es experta y reputada economista en la Unión Europea, tenemos a Grande Marlaska, en fin, parece un Gobierno hecho para durar, y sobre todo un Gobierno de un perfil, en fin, no sé si decir conciliador, pero desde luego no revolucionario, no frente populista, que es lo que mucha gente nos temía. Es mi opinión, no sé cómo lo ves tú, igual tú me dices que te parece un desastre. Es un Gobierno de cara a la galería, es un Gobierno mediático, con tres rostros, especialmente el de Maxime Huerta, el de Grande Marlaska y el de Pedro Duque, pues muy, bueno, buscando digamos el aplauso social en cierto modo, es un Gobierno ni siquiera paritario, sino que hay más mujeres que hombres, que es algo a lo que parece que muchos les dan mucha importancia, yo personalmente no le doy ninguna. Es decir, que haya más mujeres que hombres no me parece en principio ni una buena ni una mala noticia, me parece un rango sinceramente anecdótico. Sé que hoy en día hay gente que a eso le da muchísima importancia por todo el tema de la paridad, etcétera, que a mí personalmente la paridad me parece que no tiene la más mínima importancia, porque las personas maduras responsables no son personas que discriminen, sino que seleccionan a las personas por su valía personal y no se fijan en si son hombres o son mujeres, lo cual, insisto, para mí me parece que es una especie de medida didáctica un tanto infantiloide, el estarse fijando en si son más hombres, mujeres, mujeres, hombres, la mitad, igual, etcétera. Sobre el tema de que no son radicales, no, no es un Gobierno de Podemos, en apariencia es un Gobierno que ha sabido conjugar bien, por ejemplo, todo el tema de las comunidades autónomas, hay representación catalana, hay representación andaluza, hay un guiño también a los vascos, es decir, es un Gobierno en ese sentido bastante equilibrado. Pero detrás de estas figuras, estas tres figuras mediáticas especialmente que hemos dicho, bueno, el PSOE sigue por su senda de lo que es, de algo que ya no nos parece radical, pero que estrictamente hablando, desde un punto de vista de humanismo cristiano, sí es radical. ¿A qué me refiero? Es un Gobierno claramente abortista, por ejemplo, tanto la Ministra de Sanidad como todas las ministras se han declarado firmes partidarias del aborto, es un Gobierno, por ejemplo, que también va a seguir con todo el tema de la ideología de género, por supuesto con el tema del matrimonio homosexual, de las leyes LGTBI, etcétera, etcétera, que insisto, para mucha gente le puede parecer esto como lo más normal, lo más actual, lo más moderado, pero desde un punto de vista, como digo, del humanismo cristiano, que es el que defendemos muchos, pues es una radicalidad, es ir en una dirección incorrecta. No se ha hablado especialmente de tema de memoria histórica, aunque Pedro Sánchez sí lo habló antes de ser investido presidente del Gobierno, también quiere continuar por esa vereda. En fin, ¿no es un Gobierno radical? Bueno, si lo pones al lado de los de Podemos, no, pero de ideas, son ciertamente ideas socialistas, ya lo dijo Pedro Sánchez, que quería un Gobierno socialista y paritario, para él era la prioridad. A mí, ciertamente, el socialismo me parece una ideología tremendamente destructiva y que ha sido absolutamente destructiva a lo largo del siglo XX y del principio del siglo XXI, y en segundo lugar, paritario, que como digo, que a mí parece que es algo de un Gobierno que me parece que no es lo más importante. Decía Alex Navajas, al principio de su disertación, que se trata de un Gobierno mediático, orientado a la galería, a intentar seducir a, bueno, podemos hablar de Máxim Huerta, a los espectadores o a las espectadoras que consumen este tipo de televisión, aunque también hay que reconocerle cierto talento literario, Máxim Huerta no es únicamente una cara del telecorazón, ha escrito y escribe bien, porque además escribía, ahora ya no va a dejar de escribir, obviamente, pero escribía en el español, yo alguna vez la he leído y tiene una pluma en el sentido literario. Me gustaría que vieran algunos tuits de este señor, del nuevo ministro de Cultura, y cómo en algunos de ellos se echa, el simple verlo, obviamente, no entiendo que no se podría imaginar en ningún momento que iba algún día a ocupar la cartera de cultura, pero echa piedra sobre su propio tejado al decir que, básicamente, que odia el deporte. Hay que recordar que el Ministerio de Cultura en España tiene el añadido de ser también el Ministerio de los Deportes. Vamos a ver esta pieza. Ahí tenemos, Alex. Sabéis que no lo practico y no lo solía, y no solía seguirlo, pero pienso mimarlo y amarlo. El deporte también es educación y cultura. El deporte es respeto, superación, humildad, perseverancia. Todo eso pienso ejercitarlo con tesón y esfuerzo. Gracias a todos por los mensajes. Empezamos. Para empezar, nos dice gracias a todos y a todas. Sí. Cosa que ya yo celebro. Sí. Además, ha sido un señor que, siendo valenciano y valenciano parlante, yo lo seguía en Gran OU, en la televisión autonómica de mi tierra, y ha sido muy crítico con el separatismo. Sí, mucho. Y pensar que los políticos no solo les votamos, sino que les pagamos, bueno, esto es... Un mensaje del año 2013. Exactamente. Hace cinco años de esto. Pero todos los políticos que han tenido una hemeroteca de Twitter, pues, juro cumplir las obligaciones de ministro, jajaja, objetivo colocados. En 2014, es curioso ver, esto se llama arqueología tuitera. Totalmente. Y de pronto eres ministro y haces lo que te da la gana. Ea. Esto no es de ayer, esto es de hace cinco años. Ministro no sabemos, pero adivino, sí que tenía dotes. Ahora van muchos con lo de prohibir o prohibir, como si estuviéramos en el mayo del 68. Más allá del tema toros, hay cosas que toca prohibir. Hace ocho años. Me cago en el puto independentista. Muy fino, muy... Bueno, pues, con mucho estilo. Con mucho estilo. Yo creo que Felipe va a dejar a Leticia por la nueva que han puesto en el telediario. Esto seguro que ahora cuando haya tomado posesión... Un humor chavacano, sin más. Menos deporte creo que hago de todo. Eso puede ser bueno o puede ser malo. No vamos a entrar en detalles. Humberto Eco. Odio a los deportistas. Yo, el deporte. Qué manera de sobreordalar lo físico. Ozu. El qué y el ozu llevan acento. Maxi Huerta, ministra de cultura. Y el signo de exclamación de entrada. Exacto. Y qué manera con acento. Y ozu también. Y el odio, al ir después de dos puntos, el AO va en mayúsculas. En fin. Ese es el último tuit, compañero. Yo no lo he leído. Yo confieso que no lo he leído. Tú dices que escribe bien. Los tuits no tanto. Los tuits no tanto. Desde hace ocho años. Y en ocho años le ha dado tiempo a mejorar la pluma. A repasar la gramática. A repasar la gramática. Y la ortografía. Y a poner qué. A poner un acento en el qué. ¿Notó cierta hostilidad hacia el nuevo ministro de cultura? No, 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 en absoluto. No le conozco. No he leído absolutamente nada de él. Ahora parece que todo el mundo ha leído a Maxi Huerta. Yo no le he leído. No tiene novelas y tal, pero escribe bien el español. Creo que tiene cinco libros. He leído incluso que tiene libros traducidos a otros idiomas. ¿Ah, sí? Eso he leído esta mañana en un tertulio, en un programa, que tenía cinco libros traducidos incluso a algunos de ellos a idiomas. He escuchado en otra radio un argumento incendiario contra Maxi Huerta diciendo que era un escritor nefasto, que apenas sabía juntar letras. Bueno, en fin, he escuchado de todo. He escuchado de todo. Yo no lo sé, porque no, insisto, no le he leído ni tampoco tengo intención especialmente de hacerla ahora. Porque, bueno, la verdad es que tengo otra serie de libros que a priori me interesan más. Pero, bueno, seguro que algo se puede sacar. Aunque, como decía Unamuno, uno de los mayores actos de caridad sería no escribir malos libros. Eso decía Unamuno y, insisto, no sé si es el caso de Maxi Huerta. Yo no he leído ningún libro, pero sí que he leído columnas suyas en el español y créeme si te digo que escriben. Y, además, es un tipo moderado. Es un tipo que... Lo hemos visto en el tuit de independentistas, sí. Me cago en el puto independentista. Sí, muy moderado. Bueno, sí, pero eso sabes qué tuit. Si hacemos un repaso de los tuits de tuyos y míos, seguro que nos pueden sacar algo que nos sacaran los colores. Alguna habría, alguna habría. Yo por eso ni los borro, no tengo ningún problema. Cuando digo moderado, que no es un izquierdista radical, ni mucho menos. No, 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 seguramente no. Seguramente, vamos, estoy seguro, y más siendo homosexual, como es él, compré toda la ideología de género y compré todas estas cosas de las que decías antes que ya no nos sorprendemos, pero están ahí. El hecho de que no nos sorprendamos de ellas es el mejor síntoma de que ya las hemos asumido como normales. Casi parafraseando lo que ha dicho Alés Navajas, aparece García Albiol, diciendo que este es un gobierno mediático y casi un gobierno, literalmente, de la isla de los famosos. Vamos a verlo. Escoltín, ¿qué le parece el gabinete de Pedro Sánchez? D'ahí el vam conèixer. ¿Qué le parece el gabinete de Pedro Sánchez? A mí me parece que es un gabinete para hacer un programa tipo salvados o la isla. Eso que hacen los famosos, donde conviven famosos de diferentes partidos políticos. Un gabinete de tiempos salvados o la isla de los famosos. Bueno. ¿Como estrategia política? Porque estamos ante una nueva era política. Sí, sí, sí. Pedro Sánchez, ¿esto puede ser bueno o malo? Sí, yo creo que para Pedro Sánchez va a ser bueno. ¿Es la mercadotecnia política? Sí, es un gobierno que parece que ha gustado. Recordamos a algunas ministras y algunos ministros del gobierno de Zapatero, y perdón que lo diga así, pero es que eran absolutos incompetentes. Es decir, era gente que te decía en su currículum que tenía estudios de derecho, gente cuyo mérito había sido dirigir el Instituto de Flamenco de Andalucía. O sea, hay que decir, gente de un nivel académico muy bajo. Y ayer estaba leyendo el currículum de algunos de estos ministros. Hay algunos que llegan a tener hasta tres carreras universitarias. Algunos son, bueno, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es doctor en economía. Aunque hoy estaba haciendo arqueología yo también en las hemerotecas. Y Voz Populi sacó hace, recientemente, no recuerdo, creo que hace unos meses, una noticia diciendo que Miguel Sebastián había comentado en un corrillo que el 90% del libro, tesis que escribió Pedro Sánchez para doctorarse, el 90% se lo hicieron en industria. Eso dijo Miguel Sebastián, que luego inmediatamente él desmintió diciendo que eso era falso, etc. Es una información de Voz Populi. Pero bueno, sea lo que sea, es verdad que no es un gobierno incompetente, intelectualmente, como lo era en gran medida el gobierno de Zapatero. Este parece un gobierno en ese sentido más consistente. Es gente que ha estado en gestión, es gente que ha estado en política, con lo cual eso puede saber de esos temas. ¿Esto puede ser una garantía de que piensa agotar la legislatura? O sea, viendo ese gobierno, ¿tú qué piensas? Sí. Yo hoy esta tarde estaba hablando, me decía, hablando con una persona, esta persona me decía que estaba convencida de que en octubre o noviembre iba a haber elecciones. Yo no lo veo nada claro, sinceramente. Yo creo que el objetivo de Zapatero es... De Zapatero no. De Zapatero no sé cuál es el objetivo. De Pedro Sánchez... De Zapatero es contar nubes. De Zapatero ahí sigue contando nubes. El objetivo de Pedro Sánchez, sin duda, es agotar la legislatura. Porque él sabe que ha salido como un caballo andaluz, ha salido con fuerza, pero vamos a ver cuánto le dura el sprint. No sabemos si el sprint le va a durar una carrerita y pongo más, o si va para largo. Yo creo que Pedro Sánchez, insisto, ha salido con fuerza, ha salido dando una imagen de un gabinete, un consejo de ministros y ministras, como dicen algunos ahora, por lo menos llamativo y parece que preparado y con el que quiera aguantar. Lo que pasa es que ciertamente no se lo van a poner fácil ni los de Podemos, que ya hoy le han dado un toque. Tampoco se lo van a poner fácil, por supuesto, los separatistas. No se lo van a poner fácil nadie. Lo cual, yo tengo una gran incertidumbre, sinceramente. Hoy me preguntaban a la hora de la comida, eso y cómo lo veis, va para largo. Tengo una gran incertidumbre, porque es que son tantos los factores que intervienen aquí. O sea, depende de cómo reaccione Podemos, de cómo reaccione. Los independentistas ya, Torra, le dijo el otro día que le daba dos semanas para empezar a ver el movimiento. Si no lo veía en dos semanas, le retiraba el apoyo. Entonces, son tantos los factores que intervienen en este gobierno que, sinceramente, veo muy difícil determinar por dónde va a ir. Sinceramente no lo sé, no lo sé, es complicado. Decías que Pablo Iglesias le ha llamado la atención por primera vez, además ha sido en el día de hoy. Ha dicho, literalmente, que en 24 horas es el tiempo que ha invertido Pedro Sánchez en traicionar el apoyo de Pablo Iglesias. Ya saben ustedes que es un gobierno que nada tiene que ver con Podemos y que no ha incluido, al menos en los ministerios, parece que sí, en las secretarías generales, en las direcciones generales, y que va a incluir algún Podemita, ya veremos. Pero esto es lo que ha dicho Pablo Iglesias, viendo las caras del nuevo gobierno. Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a Ciudadanos y parece que ha tardado 24 horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente del gobierno. A Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy. Le hemos hecho presidente nosotros. Si se vuelve a equivocar de aliados, los ciudadanos le sabrán juzgar en la medida justa. Si se vuelve a equivocar de aliados, es una amenaza, ¿eh? Oye, me ha parecido ver... Pablo Iglesias ha llevado como un lazo, pero parecía la bandera de España, pero no puede ser. ¿No te has fijado? ¿Podemos ponerlo como cola mientras seguimos hablando? No, 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 es el lazo este de solidaridad con los trabajadores y los funcionarios de... Es naranja, naranja con unas letras blancas. Es que parece, ¿verdad? Que tiene como amarillo en el medio. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, si Pablo Iglesias ya se pone un lacito con la bandera de España, yo cierro el chiringuito y nos vamos a tomar una cerveza porque ya... Yo digo, lo celebraría, digo, pues qué bien que Pablo Iglesias exhibe su bandera, que es... ¿Tú te imaginas si en mitad de la ofensiva separatista Pablo Iglesias coge la bandera de España y se pone a la vanguardia de la defensa de España? A mí me encantaría, a mí me encantaría que la izquierda, y el otro día lo debatía en otro programa con un periodista de izquierdas, me encantaría que la izquierda enarbolara la bandera de España porque es su bandera. Y no tenemos que olvidar... ¿Y qué decía este periodista? No, él decía que efectivamente la izquierda tenía un complejo con la bandera, pero que él personalmente sí defendía los símbolos nacionales. ¿Puedo saber quién es? Y yo le... Pues es un periodista de público que se llama Alejandro... ¿De público? ¿Y decía que él sí que defendía? Sí, sí, sí. Es un chico joven y decía que él se sentía identificado con la bandera de España, pero decía que sabía que la izquierda tenía una rémora o tenía un complejo con esto, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, y perdón que nos hemos salido un momento del tema, me encantaría ver a Pablo Iglesias con una bandera de España, claro que no, claro que sí, ¿por qué no? Si él es español, tenemos una misma bandera, la bandera no es un invento de Franco, es un invento más bien de Carlos III, es decir, ciento y pico años antes de Franco. 175 años, además, se cumple en este año. Es una bandera de origen marino que lo llevaban los barcos para diferenciarse, saben que nuestra bandera antigua es la cruz de San Andrés, blanca, de fondo blanco y una aspa roja, y la bandera inglesa era igual, de fondo blanco, pero una cruz roja, entonces se diferenciaban muy poco en el mar y había incluso fuego amigo, entonces por eso... Claro, entonces a mí me encantaría, pues eso, que Pablo Iglesias y en general la gente de izquierdas, Podemos y socialistas, superaran ese complejo, superaran esa ignorancia de creer que la bandera roja igualdad, nuestra bandera es una bandera de Franco, sino que es mucho anterior, y que el himno, la marcha de Granaderos, nuestro himno nacional, pues es un himno que ya existía antes de Franco, y que se puede decir tranquilamente la palabra España sin necesidad de ser fascista, o sea, no hace falta decir siempre nuestro país o el Estado español, o sea, se puede decir España y no se te caen los dientes, ni se te pudre la lengua al decirlo, o sea, puedes decir España tranquilamente y no por eso eres facha o no facha, ¿no? Pero bueno, salvado el detalle del lacito, que me ha dado pena que no fuera la onda de España... Me ha llamado la atención, te voy a plantear la siguiente hipótesis, Alex, imagínate que Pedro Sánchez, coincidimos yo creo que los dos, yo quizás estoy un poco más entusiasmado que tú, pero vamos, coincidimos en que no es un mal gobierno a priori, luego ya vamos a ver, imagínate que esta gente no lo hace mal, porque tiene un presupuesto expansivo, tiene para gastar, puede convocar elecciones cuando ellos crean necesario, quien hay Josep Borrej, que es anti-independentista, siendo catalán, que es un doble éxito, una doble virtud, imagínate que no lo hacen tan mal, ¿quién crees que va a ser el principal o los principales perjudicados, electoralmente hablando, de un gobierno exitoso de Pedro Sánchez? Porque ahí salía Pablo Iglesias muy enfadado, pero yo creo que no va a ser el perjudicado, yo creo que sería Ciudadanos, ¿tú cómo lo ves? Es complicado, es complicado, parece que en estos días, desde que se anunció la moción de censura, todo el mundo da por perdido a Ciudadanos, todo el mundo, yo al menos todos los analistas que he leído y que he escuchado, dan por el más perdedor, hasta el momento, ni siquiera al Partido Popular, que hasta habría sacado algo de rédito de este sacarle del poder, sino que parecería que el que sale más perjudicado es Ciudadanos, yo creo que el votante de Podemos, si ve que el PSOE lo hace bien, le gusta como gobierna, toma una serie de iniciativas, y de iniciativas parlamentarias que le convenzan, es muy probable que ese votante de Podemos vuelva al PSOE. También de Ciudadanos, también de Ciudadanos, es decir, vamos a ver, Pedro Sánchez sabe que la única opción que él tenía, que estaba cayendo en todas las encuestas, estaba desinflando en todas las encuestas, pasando al tercer puesto político, por detrás de PP y Ciudadanos, estaría el PSOE y luego Podemos, sabe que no tenían ninguna opción de llegar al gobierno por las urnas. Y entonces, ahora que ha llegado, él sabe que manteniéndose, evidentemente es cuando tiene más exhibición pública y cuando puede convencer más con su mensaje y con sus hechos. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que Pedro Sánchez tratara de recuperar votos de la radicalidad, es decir, de Podemos, mediante una serie de leyes, pues eso, como decía antes, más aborto, más tema LGTBI. Por ejemplo, Pedro Sánchez habló claramente, perdón, una de las consejeras de Pedro Sánchez habló claramente, ahora ministra de la educación concertada, pero ¿por qué no deja usted libertad a los padres? Si es un tema de libertad, si es que a usted le puede gustar o no, pero deje a los padres que elijan lo que les dé la gana, son los padres los que tienen el derecho para elegir la educación de sus hijos. Entonces, si empiezan a conculcar ese tipo de derechos, efectivamente van a recuperar el caladero de votos de la extrema izquierda que se ha ido a Podemos y seguramente los de Ciudadanos no se atrevan a ir con ellos. Ahora, si es un gobierno más bien moderado, es probable que votantes de Ciudadanos puedan volver al PSOE. En cualquier caso, uno de los dos, en el caso de que sean muy virtuosos los dos partidos, pueden perder votos, tanto Ciudadanos como Podemos, a favor de Pedro Sánchez, porque no olvidemos que lo que se está garantizando son miles de minutos de televisión en cada una de las cadenas a todas horas. Claro, es que es una cosa que él antes como jefe de la oposición no tenía. Entonces, evidentemente es mucho más vistoso como presidente del gobierno. Bueno, va a abrir infinidad de telediarios, de informativos, viajes internacionales, alocuciones en el Congreso de los Diputados, entrevistas. Es decir, se va a... Va a acudir a Bruselas, a la ONU. Claro, al final te acabas acostumbrando a la imagen de un presidente. Y eso a la gente, en cierto modo, le da tranquilidad. Decir, bueno, pues este es el presidente, pues bueno, pues que se mantenga, ¿no? En cierto modo, salvo que lo haga, como digo, muy mal. O sea, tengamos en cuenta, insisto, que Pedro Sánchez actualmente era el segundo partido con más respaldo de España, muy por detrás del Partido Popular. Es decir, actualmente el Partido Popular tiene un apoyo mucho más grande por parte del electorado que Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez sabe que es un votante en minoría. Pero, por ejemplo, volviendo a lo que ha dicho Pablo Iglesias, es muy interesante ver la amenaza de, señor presidente, realmente cuidado con los compañeros de viaje que elige. Suena a una amenaza decir, no se equivoque, no se equivoque, que efectivamente usted está ahí porque yo le he puesto. Ya sabemos el ego de Pablo Iglesias, porque evidentemente ni siquiera es solo por él. Si lo hubiera apoyado solamente Podemos, tampoco llegaba a la presidencia del gobierno. Pero ahí está Pablo Iglesias para recordar que hay de lo mío. ¿Qué hay de lo mío? Que te hemos votado y ahora tenemos que negociar. Vamos, sin salir de este gobierno, vamos a Cataluña, a uno de los ministerios, bueno, de los más aplaudidos. Después, además, el primero que conocimos es el Ministerio de Asuntos Exteriores, al frente del cual está Josep Borrell. Vamos a escuchar al nuevo y flamante presidente de Asuntos Exteriores. No les oculto que son tiempos difíciles. España se enfrenta quizá al mayor problema que se puede enfrentar un país, que es su integridad territorial. La Unión Europea se enfrenta a una crisis de confianza. No les voy a soltar una conferencia al respecto. Pero si a mí me hubiesen dormido en el año 2007 y me hubiera despertado 11 años después, no hubiera reconocido la Europa que dejé y la que encuentro. Está haciendo, yo creo que se puede compartir perfectamente este análisis. España está amenazada en lo más grave de su ser y es en su propia existencia, en su propia integridad territorial. Y Europa está en crisis. Una crisis que él no hubiera reconocido hace solo 10 años. Sí. Impecable. Es una pregunta. Si es pregunta, te respondo. Si es una afirmación, te rebatía. Si es pregunta... En realidad es una afirmación. Vamos a ver, impecable. Relativamente, porque esta gente lo que distingue con crisis, no es lo que yo personalmente identifico con crisis. Yo creo que hay una crisis mucho más profunda, que es una crisis de valores, que no es simplemente una crisis como la que ellos se refieren, que es una crisis territorial, una crisis de competencias, una crisis económica. O sea, no, hay una crisis, a mi juicio, mucho más profunda, que es la de una Europa que se ha quedado sin raíces, que se ha quedado sin valores. Bueno, esas son las causas. Él hace un diagnóstico. Sí. Bueno, pero por eso digo, cuando él habla de la crisis, es que lo que él entiende por crisis no es personalmente lo que entiendo yo por crisis. Es decir, en el tema de la cohesión territorial y en el tema concreto de España y de Cataluña, sin duda, y ahí personalmente creo que Josep Borrell ha tenido un papel importante a la hora de enfrentarse al separatismo catalán y que yo personalmente aplaudo. Y me parece muy correcto lo que ha hecho él. Muy necesario desde la izquierda, ¿eh? Sí, 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 exacto. O sea, me parece muy bien. Se ha desmarcado en gran medida del PSC, que el PSC nunca sabe si va, si viene. Él estaba claramente en contra del separatismo. Él fue uno de los ponentes o de los que salió a hablar en la gran manifestación que hubo en Barcelona después del 1 de octubre. Es decir, Josep Borrell se ha pronunciado claramente y es una elección, es un candidato que no le ha gustado absolutamente nada el separatismo catalán, lo cual es buena señal. Si no le gusta el separatismo catalán es que no debe ser malo. Entonces, en ese sentido, muy bien. Es una persona con peso en Europa, sin duda. Es una persona perfectamente con peso en Europa. Es seguramente una buena representación para España. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Otro catalán. Este no es socialista, es republicano, es que es republicano. Se llama Joan Tardá, es el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, que ya le va poniendo deberes a Borrell y al resto del gobierno. Joan Tardá. Reclamamos la libertad de los presos y de las presas víctimas de una prisión preventiva, injusta y desproporcionada, que tiene mucho más que ver con la venganza y el escarmiento que no con la misma justicia. Y a la vez exigimos el cumplimiento de un derecho, que es el derecho que tienen esas personas y sus familias a ser trasladados a Cataluña. Exigimos la libertad, como si estuviera además en manos del gobierno. Sí, sí, exacto. Como si no hubiera separación de poderes, este tipo de cosas. Vamos a ver, esto es una mentira continua. En España no hay presos políticos. Hay políticos presos. Esto se ha repetido hasta la saciedad, pero ahí conviene repetirlo. Es cansado de repetirlo tanto. Sí, pero es que ya está bien. Ya está bien de la mentira, ya está bien de la falacia que defiende este señor Tardá y que defienden los separatistas catalanes. En España lo que hay son unos políticos, delincuentes, golpistas, que han intentado acabar con el Estado de Derecho, que han intentado acabar con la integridad nacional, territorial, que han intentado acabar con eso, que han intentado romper España, ni más ni menos. Y con el separatismo no se discute. El separatismo hay que enfrentarse a él. El otro día también precisamente me decía este periodista joven que te digo, no, pero tú tendrás otro concepto distinto de España, no sé qué. Digo, mira, esto es muy sencillo. Si yo voy por la calle y me viene un atracador, voy a darme la cartera, dame 100 euros, no, mira, te doy 80, no, 90, no, no, no. Yo no discuto con él. Esa persona me quiere robar. Yo evidentemente lo que hago es, bueno, alguna vez o le planto cara o salgo huyendo o me dejo robar, pero lo que no hago es dialogar con él en ningún caso. Estas personas no están intentando robar una cartera de dinero. Estas personas están intentando robar una parte del territorio inoculando odio, como llevan haciendo desde hace 40 años en las generaciones más jóvenes de Cataluña, contra el resto de España. Estas personas son unas manipuladoras que están continuamente hablando de presos políticos cuando no hay presos políticos y ellos lo saben perfectamente. Cuando ellos han puesto en el balcón de la Generalitat el primer gesto del racista Torra de poner una pancarta en favor de la libertad de los presos políticos. Todo es mentira. Todo es absolutamente mentira. Yo lo que espero es que Pedro Sánchez en esto, que Pedro Sánchez ha salido en numerosas ocasiones cuando daba sus discursos electorales, detrás tenía muchas veces una gran bandera de España y mucha gente le criticó por ello, por decir que hacía un uso partidista de la Andrea de España. Yo decía lo mismo que decía hace 5 minutos de Pablo Iglesias. Me parece estupendo que Pedro Sánchez utilice la bandera de España porque es su bandera, porque es español. Claro que la puede utilizar. Entonces, si él de verdad tiene patriotismo, espero que no le tiembre el pulso, porque con los separatistas lo que hay que hacer es combatirlos ideológicamente y no permitir que unos delincuentes traten de romper España, una de las naciones más antiguas. Venía para acá escuchando y un portador del PP, como siempre, muy blandito, diciendo que no se podía romper España porque la Constitución... ¿Pero qué Constitución me está haciendo? Si no es por un tema de la Constitución. O sea, España no es una nación por la Constitución. Por favor, no seamos analfabetos, no seamos estúpidos. España es una nación porque lo es desde hace más de 500 años y es una de las naciones más antiguas de Europa. Y esto es la realidad, y esto es la realidad histórica. Entonces, que salga un payaso como el señor Tarda, hablando con absoluta impunidad... Mira, yo tengo una cosa y seguramente escandaliza más de uno. Me da absolutamente igual. Debería estar prohibido ir, por ejemplo, al Congreso de los Diputados con el tema del lazo amarillo. Porque el lazo amarillo está defendiendo una mentira, que es que hay presos políticos en España. Y no se puede tolerar que en la sede de la soberanía popular española vayan una serie de personas con la cita amarillo que están diciendo que en España hay presos políticos, cuando eso es falso. Ya sé que muchos me dirán, que es libertad de expresión... Todo eso yo ya me lo conozco perfectamente. Pero hay una cosa que es la libertad de expresión y otra cosa que es libertad de mentir. Y no existe libertad para mentir. La mentira se le combate y al error se le combate. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ya hemos analizado, yo creo, de manera más o menos exhaustiva, al menos, lo más interesante de lo que ha dado de sí el gobierno. Quiero... Me he estado reservando con un vídeo, un vídeo de la Contra, al que tú colaboras de vez en cuando. Esta editora de vídeos también me gusta tanto. Es un vídeo que han rescatado de... ¿Te suena el nombre de Ben Shapiro? Sí, Ben Shapiro. Muy bueno. Judío, estadounidense, con necesidades muy claras y una mente preclara. Y además muy ágil. O sea, en el debate es muy ágil, es muy rápido. Y en este caso habla, porque es un tipo tremendamente incorrecto, que no le importa meterse en todos los charcos de la incorrección política, porque además sabe argumentar, sabe defenderlo. Y este vídeo que vamos a ver es uno de esos casos. Habla de la transexualidad y los problemas, y la intersexualidad, y una serie de sexualidades que seguramente ustedes no conozcan, pero que para un grupo de población, y es un lobby de presión, existen. Bueno, pues él se dedica a derribar y a desmontar lo que él considera los mitos de este tipo de transexualidad y las consecuencias negativas que trae meterse en un proceso de cirugía o de transformación sexual. Bien, Zafiro, lo vemos y lo comentamos. Venga. Hi. Fact number one. Transgender is not a disease. This is not my opinion. This is facts from the World Health Organization and the American Psychologists Association. Just like gay people don't have a disease. Fact number two. Rich kids stay rich. Poor kids stay poor. Out of 1, out of 1,800 billionaires in the world, 12 of them are black. Where you come from, where you grow up, how much your parents earn, whether your parents are married, plays a major role in determining where you're living. Is there a question mark at the end? Fact number three. I would just like to remind you that hate speech is not free speech. Yes, it is. And my question is, since facts don't care about your feelings, why did you use false facts? Okay, so none of the facts that I used are false. First of all, yes. No, okay, first of all, would you like the answer? Okay, so the three facts you mentioned, you talked about transgenderism. First of all, until five minutes ago, the DSM specifically defined transgenderism as a disorder. It defined it as gender identity disorder. Now it calls it gender dysmorphia, which doesn't even make sense. It says that depression is the actual problem, not the actual gender disorder, which again does not explain why the transgender suicide rate is upward of 40%, and the actual suicide rate for the rest of the American population is lower than 3%. Okay, so that's number one. Number two, you talked about income inequality, and you suggested that all wealth is inherited. This is nonsense. According to the IRS statistics, if you are born into the bottom 20% of wage earners in the United States, you will not be one of the bottom 20% of wage earners in the United States. 90% of people will not be within 15 years. There's tremendous wage mobility in the United States of America. Plus, there is not a group of people who just sit at the very top and stay there. People move up and down, in and out of the 1%. 1% just defines the line of income. It doesn't define the people who are in that 1% of income. I've been in the 1%. I've been out of the 1%. It will happen to lots of people. People who are older tend to be more likely to be in the 1%. They weren't once in the 1%. What happened? Okay, so that's number two. Number three, you say hate speech is not free speech. It depends how you define hate speech. The only speech that is not free speech is speech that overtly defends or pushes violence, specifically speech that is generating violence. That's the only type of speech that's not hate speech. If I say things you don't like, that's not hate speech. And if you think that it is hate speech, you're a fascist. ¿Cómo allá? ¿Qué te parece? Qué rápido, además. Es rápido, rápido. Ben Shapiro, desde luego, vale la pena verle. En la Contra TV quiere estar recuperando muchos de esos vídeos. Y luego, pues también en YouTube tiene un montón de vídeos. Es un pensador, como te has dicho, políticamente incorrecto. En Estados Unidos están surgiendo muchos personajes. En Canadá también, políticamente incorrectos. que la verdad, mira, el otro día lo decía Chani, Antonio Perecenares en Radio Nacional de España, que se despidió de Radio Nacional de España, decía que estaba harto de tanta mentira, de tanta corrección política y de tanta historia. ¿Pero se despidió definitivamente? No sé si se despidió. La verdad es que me leí la noticia por encima y me proponía Chani, Antonio Perecenares, se marcha de Radio Nacional, no sé si fue provisional o temporal o definitivo. Pero el caso es que decía que estaba harto de lo políticamente correcto. Y es que estamos en una sociedad de lo políticamente correcto donde todos vemos al rey desnudo, o muchos vemos al rey desnudo, pero nadie se atreve a decir que el rey está desnudo. Y Ben Shapiro, que es una persona, por cierto, que es muy interesante, cuando le invitan a universidades, es una persona joven, tiene treinta y pico años, cuando le invitan a universidades, hay muchas veces que grupos de ultraizquierda se ponen en la puerta, le bloquean la entrada y ha habido que suspender muchas veces la presencia de Ben Shapiro en muchas universidades de Estados Unidos porque la extrema izquierda directamente no le ha permitido hablar. ¿Qué es lo que él dice? Oiga, el hecho de que yo tenga una idea distinta de las suyas no significa que yo esté odiando a nadie. Entonces, yo simplemente difiero de sus ideas. ¿Dónde está la pluralidad? Esa pluralidad zancacareada. ¿Por qué no puedo yo defender algo que a usted no le gusta? ¿Por qué usted lo califica inmediatamente de discurso de odio? No es un discurso de odio. Esa es la forma fácil y cómoda de decir que como no estoy de acuerdo contigo y quiero que te prohíban hablar, digo que eso es un discurso de odio. Eso es lo que está pasando en gran modo, por ejemplo, con todo el tema, a mí me gusta llamarlo del homosexualismo, que no de la homosexualidad, el homosexualismo entendido como un movimiento en pro de lo gay. Se puede hablar perfectamente, se pueden matizar puntos sobre la homosexualidad y no por eso eres una persona que odies al homosexual y muchísimo menos lo parece, que estás matizando cosas. Sobre el tema de los transgéneros que él dice y todo el tema de cambio de sexo, vamos a ver, aquí estamos asistiendo una cosa terrible. Rafa, yo soy testigo y escribió un artículo en su momento, yo conozco un caso, pero sé que hay más, de un chico de 16, 17 años que está en Cantabria internado ahora mismo en un psiquiátrico porque es un chico que quiere cambiar de sexo. Las autoridades le han quitado la custodia a los padres que evidentemente no quieren que se cambie de sexo, le han ingresado en un psiquiátrico y por lo visto ya le están hormonando para que cuando cumpla 18 años pueda cumplir su sueño entre comillas de convertirse en mujer. Punto uno, es mentira, nunca te vas a convertir en una mujer, por más que te pongan pechos, te corten el pene, te quiten el vello corporal o lo que sea, nunca vas a ser una mujer. Cada célula de tu cuerpo, ya sabemos que son XX o XY, cada célula de tu cuerpo va a seguir proclamando que eres lo que naciste, es decir, un hombre. Por más que digamos eres una mujer y se le pongan el DNI y lo digamos por la calle o lo que sea, esa persona sigue siendo un hombre. Punto número uno. Punto número dos, muy interesante lo que ha dicho Ben Shapiro de la tasa de suicidios entre este tipo de personas porque hay un problema psiquiátrico de fondo y hay que ayudar a las personas. Entonces, no está mal decir que hay que ayudar a estas personas porque tiene una tasa de suicidio mucho mayor. Tercer lugar, recordemos, por ejemplo, el celo que ponemos para que los chicos de antes de los 18 años, por ejemplo, no fumen, no beban alcohol, no conduzcan un coche, conduzcan una moto solo a partir de determinados años, es decir, hay muchas cosas a las que se le protegen y sin embargo, como digo, hoy, ahora mismo, en España hay menores de edad que están siendo hormonados y algunos de ellos sorprendentemente con el apoyo y el consentimiento de sus padres para que cambien, y digo cambien, entre comillas, de sexo. Esto está ocurriendo y las autoridades públicas lo están permitiendo. A mí me parece que es una barbaridad. ¿Cómo es posible que a un niño de 13, 14 años no se le permita fumar pero sí se le permita cambiar de sexo? Con el terrible argumento de que, claro, cuanto antes se empiece a cambiar el sexo del niño es más fácil porque antes de que se desarrolle pues es más fácil hormonarle, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede un niño de 11, 12, 13 años decir que quiere ser mujer o una niña decir que quiere ser hombre? Había un vídeo por ahí que rondaba hace poco de una manifestación de un pobre niño que estaba con su madre y la madre le decía ¿verdad que tú quieres ser una niña? Y él, sí, no, pero dilo a la tele a que tú quieres ser una niña. O sea, el de 8 años y la madre incitándole. O sea, ¿en qué cabeza acabe que esta señora le estaba empujando para decir que quería ser niña? O sea, ¿qué hay detrás de esos padres y qué hay detrás de esas personas para propiciar el tema del cambio de sexo? Me va a hacer una barbaridad y estoy de acuerdo con el Chapiro, desde luego. La lucha contra la corrección política. Es difícil, y muchos, muy pocos se atreven a dar esa batalla. Alex Navajas, como siempre, muy gracias. Rafa, muchas gracias a ti. Te veo el próximo jueves. Encantado. Vamos a Policía y a la vuelta estamos con Borja Gutiérrez, alcalde de Bruneté. ¡Gracias! ¡Gracias!